Pero también quería decir que la carta me despierta a mí un sentimiento que quiero poner comunicado. Es un orgullo de participar de Casa Abierta, de un trabajo que es un trabajo de los han escrito, de los que participan siempre, un saber que nos vuelca en la escritura, pero también de los asambleístas, de los que estamos participando permanentemente de este espacio, de una manera u otra, también se refleja en la fuerza final de la carta. Creo que cada espacio militante tiene una particularidad. Me parece que es en hacer un análisis muy fino, la particularidad de cartas son las cartas, es decir, la posibilidad de anular en una escritura una forma de militante que es bastante particular y que tiene un espacio de la cultura muy importante. Es que ya en esta carta, digamos, como se acuerda, como se ha puesto el compañero, en la idea de objetividad, me parece que están los números muy repasados, lo cual me parece muy bien, porque es el dato oscuro, siempre. Pero hay algo en la escritura que está realmente muy amenazado, que se deporte como una media, como un tejido, que si no hubiera la posibilidad de rescatar los hechos, le formamos en palabras, bellas palabras, y me parece que cartas cumple esa función central en lo cultural y de ahí me gusta en estar en este espacio. Ahora, recién vengo del Instituto Pattenham, donde hubo una primera asamblea y esa asamblea se cerró, es una asamblea, digamos, de cierta formalidad, dos cosas que quiero decir que me parece que tienen que ver toda la cabeza. Una fue el cierre, un emotivo de Sarori cantando una canción que acababa de escribir, que realmente emocionó a todos los que estamos ahí. Es decir, que también ese espacio tiene su musicalidad, tiene su poesía, ¿no? Un escritudo. Y este espacio yo creo que también la tiene. Con respecto a, digamos, a algo que podría incluirse, literalmente lo traigo de esa reunión, es el carácter de urgencia que tiene el difundir la situación de Santa Cruz respecto de lo que está sucediendo con Alicia Kirchner y el ataque a un diario que está sufriendo a un punto de desestabilización muy, muy importante. Creo que ahí, bueno, no sé yo lo que voy a decir ahora, pero hay que informarse, poder volcar esto en un párrafo, me parece merecido, y, bueno, si les parece incluir alguna nota en la carta que es perfectamente intercalable con todo lo que se les decía. A propósito de la carta, que no sé dos cosas, no tengo nada para corregir, no es verdad, pero, digo, tendría que tomar el trabajo de ir a buscar ahora lo que anoté, pero la carta tiene que ser compleja, a mí nunca me asustaron las cartas largas y complejas de cartas, porque justamente trata de captar una complejidad. Lo que ella puede hacer es alivianar la lectura con subtítulos, como se hizo alguna otra vez, o con alguna parte, es decir, de las frases más contundentes de esta carta. Y también, y esto sí, es algo que les quiero decir respecto a la verdad que se puede modificar, me parece, me parece a mí, que la carta tiene una connotación de denuncia. ¿De denuncia hacia quién? Digamos, hacia distintos sectores, estamentos, actores sociales que están contribuyendo a lo que es el título, que es el primer entrenamiento, la declaración de la democracia. Me parece que, a los fines, de cierta contundencia, de no abrir un tema, cruzarrago, no volverlo a abrir, que me parece que sucede a nivel de la escritura, eso perfectamente se puede pensarlo de otra manera, poner hacia el final ese carácter de denuncia que tiene esta carta. Yo no me acuerdo ahora exactamente bien, pero me parece que hay un párrafo muy asaltado respecto a Macri y su cinismo, hay otro párrafo muy asaltado respecto a la nación, y un breve diagnóstico que se hace como perspectiva, y luego está también, digamos, además que se nombra personas, que creo que se debería también, en otro momento, decir no, ahora realmente me parece que es en nombrar las personas involucradas, me parece que tiene un carácter muy importante de denuncia, y con esto termino, pero hay más párrafos para agregar en ese tono de denuncia, están los fallos de la Corte Suprema. Y creo que por último también señalar, volver a repetir esto que les dije al comienzo, que es la desestabilización de ese gobierno al que se le va a sacar toda la herencia, digamos, que es en este momento el de Santa Fe, perdón, sí, Santa Fe. Bueno, nada más. Muy bien. Muchas gracias.